Llevo en mi senda sembrada de abrojos aquel recuerdo que no morirá Llevo en mi pecho sangrando una herida tu cruel falsía que me matara juraste amarme fingiste quererme y yo te amaba con adoración un día te fuiste de mi triste vida dejaste penas y desolación ahora solo en mis noches cuando sueño con tu amor veo tu imagen traidora y me despierta el dolor mas si algún día te ves abatida si un desengaño te hace llorar ven a mis brazos y cura la herida que tus pesares sabré consolar como sufro como sufro verdad ahora solo en mis noches cuando sueño con tu amor veo tu imagen traidora y me despierta el dolor mas si algún día te ves abatida si un desengaño te hace llorar ven a mis brazos y cura la herida que tus pesares sabré consolar si un desengaño te hace llorar Gracias.